En las elecciones seccionales desarrolladas en Ecuador el 24 de marzo, el Cantón Girón fue el centro de atención a nivel nacional e internacional, por la particularidad de que fue la primera vez que se llevó a cabo una consulta popular para decidir sobre el tema minero en una región específica. La pregunta aprobada por las entidades pertinentes fue ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha? ¿Sí o no? Los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral y que constan en su página web son En el Centro Cantonal de Girón, por el sí, 719 votos, porcentaje 11,37%, por el no, 5,603 votos, porcentaje 88,63%, Parroquia La Asunción, por el sí, 210 votos, porcentaje 13,57%, Por el no, 1,338 votos, porcentaje 86,43%, Parroquia San Gerardo, por el sí, 157 votos, porcentaje 44,73%, El consolidado de Girón y sus parroquias fue, por el sí, 1,086 votos, porcentaje 13,21% y por el no, 7,135 votos, porcentaje 86,79%. El número total de empadronados que llegó a los 15,353 que representa el 100%, De ellos, 7,620 son hombres, que representa un 49,6% y 7,743 son mujeres, siendo el porcentaje del 50,4%. Los empadronados depositaron sus votos en 46 juntas electorales divididas en 23 de hombres y 23 de mujeres, Que estuvieron instaladas 36 en Girón Centro, 6 en La Asunción Centro, 2 en Lentag y 2 en San Gerardo. De los 15,363 electores, se presentaron a sufragar 9,190, lo que representa el 59,82%, De los cuales, 4,242 fueron hombres, con un porcentaje del 46,16%, Y mujeres, 4,948 que representan el 53,84%. Ausentes del proceso electoral fueron 6,173 personas, que da un porcentaje del 40,18%. De esto, el 54,72% fue de hombres y el 52,52% de mujeres. www.agiras.net.es, el portal de Girón.